Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de ¿Quién es quién? Empieza ahí. Vale, ¿empiezas? ¿Tienes el pelo recogido? Sí. Madre mía, cuántas. ¿Tienes el pelo suelto? No. Buah, cuántas. ¿Lleva camiseta rosa? No. Buah, estoy llorando, ¿eh? ¿Lleva camiseta blanca? No, no la lleva. No la lleva. ¿Tiene la camiseta de juego? ¿Blanca? Sí. ¿Lleva la de entrenamiento? No. No. ¿Es defensa? ¿Juega en la línea de atrás? Sí. ¿Es delantera? No. ¿Es casi? Sí. ¿Quién era tú? ¿Ibana? ¿Babs? ¿Claudia? Claudia. 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 ¿Esto te va a gustar? Mira, empiezo tú. Vale. ¿Lleva el pelo recogido? Eh, no. Eso es. Sí. Está mal. Sí. ¿Lleva la camiseta blanca de juego? Eh, no. Vale. ¿Lleva gorro? No. No. ¿El tuyo lleva gorro? No. Eh... La gorra. Me has contestado. Vale. Lo bajo, ¿no? Sí. Gorro también es la gorra. Eso es. Eh, ¿me toca? Sí. Vale. Eh... ¿Lleva la equipación blanca de juego? No. Eh... No. Eh... ¿Lleva la equipación rosa? Eh, no. Vale. ¿Lleva gafas? No. ¿Tiene el pelo suelto? Sí. ¿Lleva piercing en la nariz? ¿Quién lleva piercing en la nariz? No. Sí, sí lleva una. No. No, no tiene. Vale. ¿Maldita no? Sí. Eh... 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 ¿Tiene una camiseta azul de portera? Sí. Jejeje. Jejeje. Ah... Eh... 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 Eh...